hola a todos bienvenidos a este especial de squadron priming para su canal de youtube estamos en el especial con los lanzamientos más importantes para el mes de abril para todas las plataformas y me acompaña a nuestro amigo zan que tal me voy a avise pues aquí con ganas ya de comentar lo que se viene este mes creo que este mes empieza a ser uno de los meses más importantes hay algún que otro lanzamiento que despunta y puede llamar bastante la atención yo creo que entre el este mes que se viene y el siguiente van a ver cosas muy muy interesantes pues si empieza el año ya se empieza a mover todo y bueno ya van saliendo juegos remasterizaciones y ya hay movimiento y nada hemos hecho una selección de lo que consideramos los juegos más importantes quizás nos olvidamos algunos si es el caso y decís ostia falta este juego que para mí es la caña y no lo habéis comentado pues no nos lo dejáis en los comentarios de youtube y nada seguramente nos dejaremos también alguno digital puede ser pero bueno hemos intentado hacer un mix de todo lo importante y comenzamos con los words beyond the page que es un juego multiplataforma sale tanto para el precisión 4 xbox one pc y switch es un juego que tenía exclusividad esto no lo sabía yo hasta que estuve investigando estuvo un año de exclusividad para para estadia y bueno ahora que parece que estadia está ya de capa caída pues ha dado el salto a las consolas y pc y bueno es un juego que tiene un apartado artístico que llama la atención está bastante bien y tiene una jugabilidad un poco curiosa es de ir jugando con es una escritora y si jugando con palabras utilizándolas en forma de peldaños es es una especie de plataforma con puzzles y no está nada mal es bastante curioso y bueno puede ser un juego de esos de no un juego top pero de esos que van rellenando catálogo tiene muy buena pinta no sé si te recuerdas a cierto punto quizás a gris sí sé que no es del todo ese tipo de juego pero así también tipo plataforma parece un plataforma muy desenfadado la verdad no es el tipo de plataformas que te presenta retos pero pero puede estar muy bien no sé con ganas de ver gameplays más extensos y a ver qué sale este juego tiene bastante buena pinta si tiene un diseño artístico que a mí me ha llamado la atención y bueno a ver a ver lo que no he podido confirmar si sale en físico me parece que de momento no o sea que será será digital por el momento si nuestros amigos que ya nos tendrían que patrocinar de limited room games si por lo menos la comisión o algo se animan a licenciarlo a sacarle en físico no tiene pinta de momento y bueno luego el siguiente es es un juego que va a estar gratis para los usuarios de playstation 5 que tengan el plus y no sé si 4 también pero estamos hablando de old world soul storm soul storm que será un juego multiplataforma excepto para nintendo switch y bueno es una versión es una versión que también bueno lo que hemos comentado que sale para playstation 5 fue anunciado en la conferencia en las conferencias de playstation 5 y lo tendremos en en la en el plus y también epic game store y bueno es más de lo mismo pero más bonito y con niveles más complicados y es uno de esos juegos que o lo amas o lo odias y tiene una jugabilidad que puede volver loco y bueno sigue conservando la esencia de los originales y tiene muy buena pinta además creo que la semana pasada se anunció la edición coleccionista con una figura bastante guapa y una caja muy chula y aún se puede reservar en algunos sitios y es una edición que si te mola si te mola el mundo hotball pues quizá deberías tener si te lo permite su bolsillo un poco must have no es totalmente yo creo para los fans de del del antiguo no en el que se basa este juego ella digo yo no jugado ya lo comenté cuando hablamos de este juego la en algún otro especial no ha jugado el original pero bueno es un juego bastante curioso bastante único por lo que veo y bueno quizás y si lo llevo a probar gratis que de momento no creo que salen en el en el plus de sólo de ps5 puede ser has dicho creo que sí lo tengo que confirmar no sé si en ps4 pero en ps5 sí si sale en ps4 al igual si lo probaré pero yo creo que una demo no vendría mal tampoco este juego para que sobre todo quien no lo haya probado nunca no para ver un poco de qué va el juego etcétera pero bueno puede estar bien recordar que tanto el anterior como este salen el 6 de abril salen el 6 de abril y bueno ahora pasamos a the legend of heroes tales of cold steel es el 4 y bueno estamos ante el final de la saga de de la llamamos heroes saga de rol de nihon falcon para prestation 4 se trata el final de la serie y bueno este es el este es el capítulo que cierra el argumento quedará totalmente cerrado y bueno es un juego que se nota que bueno quizá se le queda ya un poquito técnicamente muy hacia atrás ya no para ps4 si es que bueno podría haber estado un poco mejor trabajado me recuerda mucho a los tales a los que salieron a principios de la generación que estaban un poco verdes técnicamente pero bueno el usuario que juega estos juegos quizá no le importe demasiado si no recuerda en cierta parte así tipo juegos como dices yo esta saga la desconozco totalmente pero bueno quizás a un precio reducido así podría podría estar bien echarle echarle un vistazo a ver qué tal sobre todo el tema jugable si yo creo que con el tiempo a lo mejor sacar un no ahora pero un recopilatorio que eso eso estaría muy bien exacto sí sobre todo eso para los desconocidos o ajenos a la saga que no no la hayan probado nunca pues estaría que somos bastantes sí sí este sale el 9 de abril pasamos al 15 de abril y estamos ante un un anuncio que salió hace unos meses pero que no 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 tuvo mucho bombo estamos hablando de shadow man en su versión remasterizada por el momento para pc y sale el 15 de abril y yo recuerdo shadow man un juego que me trae muchos recuerdos porque yo lo viví bastante fuerte en la época de nintendo 64 aunque fue un juego multiplataforma tanto para playstation 1 drinkas nintendo 64 pc yo lo jugué en drinkas y en 64 lo conservo aún en nintendo 64 y recuerdo las nieblas infinitas pero bueno era un era multiplataforma bastante oscuro quizá pretendía acercarse al terror temas de vudú a lo mejor hoy en día es un poco aburrido por cómo ha evolucionado los videojuegos pero fue un juego que a mí me 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 gustó de principio a fin la remasterización ha sido por lo poquito muy por encima o sea no esperéis gran cosa pero bueno es uno de esos juegos que a mí me gustaría que hubiesen hecho un remake o una continuación pero bueno si se han acordado de él bienvenido sea de momento por lo que he visto sólo está remasterizado para pc me extraña que no salga para consolas bueno quién sabe con el tiempo pero si no lo habéis jugado seguramente yo lo considero una experiencia muy buena me gustó muchísimo hace ya más de 22 años creo y merece la pena si como tú dices quizás la pena que lo que han hecho es un pequeño suavizado a texturas no ponerle un poco entre comillas al día y bueno con un ram como un remake en condiciones a ver igual este juego hubiera sido muy muy interesante yo tampoco no juego al primero pero si es lo que digo no pues quién sabe podría podría estar estaba bien remake pero pero bueno es una buena oportunidad para jugarlo si no si nunca lo hemos jugado nunca lo hemos jugado y luego saltamos al 16 de abril el lanzamiento de poison control tanto para playstation 4 como para nintendo switch y aquí estamos ante un juego un poco curioso porque es un juego con una estética anime que no estaba no está nada mal sobre todo los menús y todo está muy bien y estamos ante un shooter un shooter con toques de rol depende depende de de la jugabilidad que encontramos y no lo conocía lo que hace mucho vi algún trailer así suelto que va subiendo la cuenta de precisión que sube muchos vídeos de juegos diarios y me llamó la atención su estilo así anime y bueno parece divertido lo que pasa que la jugabilidad quizá me da la sensación de que es un poco tosca o que le falta un poco pulir es muy es un juego muy único o sea sí bueno personalidad no le falta al menos no no me recuerda un poco a los splatoon bueno ya me vea el bebe un poquito de ahí sí es no tiene nada que ver realmente pero por lo que parece así tema shooter lo que parece que que vas pintando incluso un poquito en los escenarios y como limpiando sí o liberando zonas se podría decir lo que pasa bueno muy simple a quizá es muy simple porque son niveles muy cerrados muy pequeños pero bueno puede tener su gracia es un juego licenciado por ni es américa es bueno un estudio que suele suele sacar muchísimos juegos de este estilo de cosas muy japonesas son cosas muy bueno como este juego no muy muy bastante bastante raro bastante desconocido sí 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 bueno veremos veremos a ver qué tal y a continuación nos encontramos con atelier mysterious trilogy deluxe pack que sale el 22 de abril estamos ante pues bueno el recopilatorio final de las 60 de gas de este rpg que bueno a cargo de boost y co y tecmo que saldrá tanto para pc playstation 4 y switch con todos los dlc incluidos además de nuevo contenido sé que hay mucho fan de de atelier ha habido muchas versiones y bueno quizá este es uno de los recopilatorios que que son bienvenidos y aquí hay muchas horas de contenido de juegos y bueno los fans lo disfrutarán bastante si yo creo que al menos es una saga un poquito más conocida a la que hemos comentado antes la de lane of heroes y bueno poco más que comentar lo que has dicho está está genial que venga con todos los dlc es sinceramente si se ha importado luego tenemos ya empezamos con la como de aquí a nada empieza bueno ya empezó la fórmula 1 no sé si las motos también le queda un poquito para empezar pues bueno ya tenemos el motor gp 21 22 21 perdón que sale el 22 de abril tanto para precios son 4 xbox y pc son 5 y xbox series y switch y pc bueno el quizás el juego de velocidad de motos que ya intenten que ya aprovecha la nueva generación de consolas o empieza a aprovechar y es la gracia de ver qué tal se ve técnicamente un juego de velocidad y todo el tema moto gp moto 2 moto 3 120 pilotos oficiales aproximadamente pistas yo compré alguno de aprecio de saldo a un moto gp para precisión 4 y bueno era un juego bastante regulero sobre todo por el control y que se notaba que no había mucho presupuesto no sé si ya la cosa habrá cambiado pero bueno si te gustan las motos y tienes una consola pues seguramente te harás con moto gp por mi experiencia normalmente los los de fórmula 1 o así suelen estar bastante más trabajados que que estos de motos y yo más tengo curiosidad más por ver la no la las versiones de ps5 o xbox sino ver la versión de switch a ver a ver qué tal corre si extraña que haya versión de switch extraña mucho y tengo curiosidad a ver si tiene bajones de fps si se mantiene estables y sí obviamente pese al nivel gráfico está bien el juego bueno habrá que ver las comparativas esto es un ejemplo de lo que no pasaba antes porque ahora salen un montón de juegos multiplataforma que hace unos años era impensable ver en consolas y claro claro ante todo bueno debemos estar contentos no por el pasado que que ha tenido nintendo por el hardware que ha tenido en los últimos años pues hay mercado si es para estar contento sí y luego nos encontramos el 23 de abril seguramente uno de los títulos del mes aunque ya salió para la anterior generación estamos hablando de huge men que es la aventura de acción de sega ya salió en precisión 4 y ahora llega a precisión 5 xbox series estadia que bueno podemos decir que es el la otra cara de yakuza de los creadores de la saga yakuza y en este juego seguimos las hazañas del detective privado takayuki yagami y bueno creo que es un juego que salió ya hace un año para otras consolas y que todo lo que leí de eran muy buenas opiniones y que era un juego muy cachondo con un nivel gráfico muy bueno una jugabilidad a la altura de la saga yakuza y que es un juego que si te gustan los videojuegos y te gusta todo este tema pues que tienes que jugarlo y tenerlo y disfrutarlo y bueno ahora sale la actualización a las nuevas consolas y bueno yo creo que es uno de los imprescindibles verdad sí exacto yo creo que aparte podríamos decir que es un spin-off de la saga yakuza que no tiene nada que ver teóricamente así que está muy bien tanto si nos gusta la saga yakuza o tenemos interés en iniciarnos a ella yo tengo el juego lo que todavía no lo puedo probar es decir que está lo podéis encontrar muy baratito para para ps4 30 euros o así o menos seguro que luego lo encontráis y ya digo poco más las voces estoy leyendo la ficha técnica que están en inglés lo cual me extraña que no estén en japonés no me hagáis mucho caso en eso diría que espero que sea un error diría al cien por cien que estarían que tienen que estar en japonés porque si no no tiene sentido claro pero pero ya digo muy buen juego tanto que este como el yakuza 6 like a dragón son muy buenos juegos para si nunca se llama la saga yakuza y nunca has jugado pues al iniciar para iniciarse está genial sí sí luego pasamos a otro pasamos a ya lo hablamos de este es el nieve replicant versión 1.2 247 etcétera etcétera es tan largo llega el 23 de abril sale tanto para press para playstation 4 para xbox one y para pc y es una nueva versión del título de acción rpg que como ya dijimos salió en playstation 3 en el mercado japonés y bueno se ha adaptado a las consolas de sobremesa y pc por parte de toy logic y bueno es una franquicia de square enix quizá intentando buscar la estela y del éxito de nieve replicant del anterior y bueno veremos veremos qué tal yo recuerdo que la versión de playstation 3 cuando salió el nieve anterior se volvió súper cara en segunda mano debido al éxito un juego de nicho se volvió un juego muy caro de culto a pesar de que cuando salió vendió una basura y bueno pues ahora tenemos esta nueva versión para para la gente que lo quiera disfrutar y por eso mismo que comentas creo que es súper positivo que saquen este tipo de versiones de juegos que al igual en su día fueron tan de nicho y ahora están prácticamente imposible de encontrar a precio normal y bueno más sobre todo para la gente que yo creo que somos la mayoría que nunca había jugado a un nier y quizás el último le ha gustado mucho pues bueno pues está genial no para para seguir jugando a la saga pasamos al siguiente 27 de abril se contamos con death and request que sale tanto para pc switch y precision 4 estamos ante un juego muy japonés muy japonés desarrollado por compilher y editado su lanzamiento por parte de idea factory y bueno estamos ante un jrpg que como ya hemos dicho bueno es muy japonés tienen un estilo anime muy marcado combates por turno y bueno sus protagonistas alternan realidades diferentes para descubrir secretos en su mundo mundo llamado world odyssey pues en este juego podemos pasar del mundo virtual al físico dentro de un juego para investigar la desaparición de alguien cercano a ti y obtener pues diferentes finales se ve bastante bueno las escenas de lucha ser bastante espectaculares pero es un juego como he dicho es muy japonés se tiene que molar mucho el rollo japo y y bueno anime así con tiene su tiene su aquel si yo creo lo que tú dices no es un juego demasiado de nicho quizás y la buena la gente la verdad que le guste este tipo de juegos yo creo que está de suerte no ya creo que es el tercero que comentamos por el estilo sé que cada uno es muy diferente entre sí sí pero van saliendo cosas y este me llama me llama lo que lo que has comentado de los finales aunque habrá que ver habrá que ver si lo llegan a traducir al castellano viene con textos en inglés es la mayor pega probablemente no sé hasta qué punto será muy influyente si tendrá mucho texto no al ser un rpg no bueno jrpg pero habrá que ver habrá que ver temas jugables gameplays a ver luego tenemos otro juego que yo hasta hace lo mucho no conocía estamos hablando de insurmountable que sale 29 del 4 sale tanto para pc ps4 xbox no sé por qué no sale para switch porque técnicamente es un juego muy discreto y yo creo que switch lo podría mover bastante bien estamos ante una aventura supuestamente de estrategia al estilo roger like o sea que lo que vemos en el mapa supongo que se irá recreando según avanzamos o morimos y bueno la idea de este juego es que vamos escalando montañas imposibles o teleparando montañas con diferentes dificultades y bueno esa es la idea de encontrar muchos peligros buscar rutas alternativas y es un juego que bueno tiene su gracia y lo que propone pues es bastante interesante eso todo otro estilo de jugabilidad que a mí me ha llamado la atención y bueno quizá es un juego que a lo mejor de aquí un tiempo no sé si ya lo estará es un juego en plan game pass o playstation plus y totalmente tiene pinta pero coño para ser una aventura así que no se suele ver no está no está nada mal que salgan este tipo de juegos es un juego la verdad que bastante sencillo el concepto lo que lo que ofrece no escalar una montaña sin más pero puede estar bastante bien en el tema este lo que tú dices de ver cómo afrontar la intentarlo de varias maneras a ver qué queda de visto que también tienes un pequeño inventario y que tienes que preparar tu equipo antes de salir etcétera exacto puede estar bueno puede estar bastante interesante sí y el siguiente juego super comentado que más vamos a decir de él estamos hablando de return al sale el 30 de 30 de abril para playstation 5 seguramente uno de los primeros exclusivos de la consola ya sin contar bueno si es uno de los primeros exclusivos porque como exclusivo el spider-man no fue exclusivo el miles morales porque salió en playstation cuando también entonces cuando el dark souls dark souls se bueno es uno de los primeros returnal es una aventura de acción disparos ciencia ficción personalmente lo he hecho mil veces me recuerda mucho quizá a alguien ya por la vestimenta de la chica sino la estética aunque luego la lucha no tiene nada que ver pero bueno es una lucha bastante alocada mucha soledad muchos enemigos y bueno el estilo de juego no está mal y también tiene un poquito de terror según lo dejaron caer y bueno es no sé cómo como que no trascendrá eso es lo que quiero ver yo porque es el primer uno de los primeros exclusivos así desde cero para la consola si es una es un gran desarrollo o es una cosa que se queda por el camino tiene pinta ha sido bueno sabemos que ha sido muy anunciado a lo largo de los meses tiene pinta ser uno de los primeros pelotazos de ps5 yo espero que de verdad sea así no tengo la consola pero es un juego que espero muchísimo que tengo bastantes ganas de probarlo cuando pueda y bueno lo comenté creo en un especial casi se me lanzan al cuello por decirlo me recuerda un poquito algunas fases de lucha sin ampunishment sin ampunishment no me matéis pero las partes de lucha sí que me recuerdan un poco con tanto disparo aunque sea en la tierra no estés en plan volando etcétera bastante interesante es una mezcla un poquito un poquito entre varios juegos podríamos decir como tú dices alien etcétera no y me llama me llama muchísimo la verdad llama bastante la atención si yo creo que es a los que con algún día tengamos ps5 sea cuando saquen un modelo slim o lo que sea yo creo que este será de los primeros juegos que ya está nada más barato y sí y quizás tener en la consola esperemos ahora nos encontramos con seguramente el juego del mes o del trimestre para la switch no lo sé para algunos seguramente lo sea new pokemon snap que sale el tinta de tinta de abril es la secuela espiritual secuela directa del pokemon snap de nintendo 64 que salió hace ya 20 21 años de recordar eso el 64 era un juego de un par de días para completarlo y bueno no tenía o si bueno depende de cómo te lo tomes nintendo tenía el reto de sacar un nuevo juego de pokemon snap y de ofrecer algo más en teoría es más grandes más es mejor en este juego se acaba de confirmar que no habrá evoluciones en directo en el de 64 sí que puedes hacer evolucionar a a los pokemon aquí las evoluciones ya estarán presentes en el terreno y bueno tenemos un editor de fotos y varias varias mejoras a la hora de hacer fotografías filtros etcétera etcétera yo creo que nadie se esperaba que nintendo fuera a hacer un nuevo juego de pokemon snap y es yo creo que esto tiene que ser bienvenido y apoyado totalmente como tú dices tiene que ser muy apoyado que que nintendo vea bueno siendo pokemon sabemos que va a vender vender así sea lo que sea y probablemente si no hubiera sido pokemon y hubiera sido otra saga un poco más olvidada pues no hubiera llegado no pero sí sí yo creo que le tenemos mucho cariño a a pokemon snap incluso la gente que no haya jugado yo creo que es un juego muy interesante como tú has dicho tiene una especie de podríamos decir que es una especie de de galería de fotos de instagram que puedes ahí editar tus fotos creo que puedes compartirlas con tus con tus amigos o con la comunidad incluso subirlas a internet diría y bueno tiene muy buena pinta son reúne las ocho generaciones no están todos los pokemon obviamente pero bueno ya lo hemos comentado en otros especiales o podcast yo personalmente creo que es un juego que encaja muy bien futuros dlcs probablemente yo creo que ya estarán en desarrollo o estarán hechos o estarán casi hechos no sé cómo lo ves eso también que así eso de veces yo creo que debería debería ser ya que estamos en los dlcs pues bueno tiene es un juego que da para ello y pienso también que no sé si me dio a mí la sensación de que es un juego que técnicamente despunda bastante a lo visto ya sobre todo en pokemon escudo espada como que está un poquito por encima un poquito bastante al menos en lo que hemos visto sé que bueno obviamente no es el mismo tipo de juego supongo que nos habrán encargado los mismos en hacerlo de ahí el cambio claro claro ya sabemos que game freak o de pokemon company pues tiene sus cositas no a veces y bueno ya lo hemos comentado muchas veces este juego lo que nos poco tengo el miedo es la durabilidad ya que el primero muy cortito pues al menos esperemos que sea re jugable no aunque no sea un juego más largo de la historia sí sí que sea un poco re jugable y ya digo los dlcs pueden añadir tanto expansiones de pokémons como de mapas y segurísimo y bueno creo que en ese aspecto así que puede puede aportar mucho al juego base que ya digo espero espero que no se quede corto esto lo tienes tú reservado cierto sí este sí muy bien pues ya terminamos el mes terminamos el mes con terminator resistance en antes que es la versión final adaptada a playstation 5 y ahí para pc del juego terminator resistance bueno es la vez podemos decir que la versión extiende terminator resistance en formato físico con todas las actualizaciones que han salido para el juego incluidas con un nuevo modo llamado infiltrator que te permite ponerte la piel del t800 y lucha con la resistencia y bueno acceso gratuito a dlc mejoras técnicas como resolución 4k 65 por segundo iluminación son de texturas y quizá lo más importante que las compañías van moviéndose en el tema de añadir funciones en el tema del mando dual sense como la sensibilidad de los las armas a los gatillos la barra de salud mediante el led que esto bueno esto ya es de la generación anterior y todo ese tiempo todas las cosas además en los tiempos de carga son cuatro veces más rápidos que en el original como se supone que tiene que ser en todos los juegos de precisión 5 si lo que lo que comentas de los mandos del del dual del dual sense es algo que quiero ver que que apuesten bastante por por ello sé que obviamente no no en todos los juegos va a encajar no y es algo más común detalle o pero es algo que está ahí no y ya que tiene esa función el mando de de poder hacer que ello que se tenga dureza el el gatillo mientras los pulsas o ese tipo de cosas me gustaría ver al menos el máximo juego posible el número máximo número posible de juegos no que lo aprovechen que aprovechen esa característica y y bueno decir que tiene muy buena pinta se nota que al menos en lo visual mostrado y parece que han hecho un buen trabajo sí bueno a ver a ver qué tal sale yo aún no he probado el tema del bueno yo no he probado playstation 5 no sé cómo qué tal es el dual sense sí sí que he leído gente que lo ha probado y que está muy contenta que eso todo el mundo pero bueno más adelante lo a ver si algún día tengo la suerte parece un mando cómodo que es lo más importante diría yo sí a ver si han dado con la tecla ya y bueno poco más que añadir hasta aquí llegan los lanzamientos de abril es decir si nos hemos olvidado algún juego añadirlo por favor o no lo decís en el en los comentarios intentaremos que los lanzamientos de mayo añadir también lanzamientos digitales porque hay algunos lanzamientos que se anuncian de un día para otro y bueno es un poco rollo pero nada llegamos al final nos veremos en el podcast uno siguiente especial análisis donde sea si os ha gustado nos haréis un favor si le dais al like y os suscribís así que gracias y hasta el siguiente pues si hasta el siguiente y comentar a ver si si algún juego de la lista que os guste que os vais a comprar y hablamos un poquito por los comentarios nos vemos en el siguiente hasta luego adiós